Capítulo 5 Cada día me enteraba de algo nuevo sobre el planeta, sobre su salida, sobre el viaje. Esto sucedía sin esfuerzo, al azar de sus reflexiones y fue así como el tercer día tuve conocimiento del drama de los Baobats. Una vez más fue gracias al cordero, pues bruscamente el principito me interrogó, como poseído por una grave duda. ¿Es cierto que los corderos comen arbustos, verdad? Sí, claro. ¡Ah, qué alivio saberlo! No podía comprender por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos. Pero el principito añadió, por consiguiente, no son arbustos, sino árboles tan grandes como una iglesia y que incluso si se llevase consigo una manada de elefantes, toda la manada junta no acabaría con un solo Baobat. La idea de una manada de elefantes hizo reír al principito. Tendría que ponerlos unos encima de otros, pero comentó con sabiduría, los Baobats antes de volverse grandes empiezan por ser pequeños. Exacto. ¿Pero por qué quieres que tus corderos se coman los pequeños Baobats? Me contestó, anda, vamos, como si se tratara de algo evidente, y me hizo falta un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas, y por lo tanto, buenas semillas de buenas hierbas y malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles, duermen en secreto de la tierra hasta que en alguna se le antoja despertarse. Entonces, se estira y se mueve hacia el sol. Al principio, tímidamente, como una encantadora ramita inofensiva, si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar brotar a su antojo. Pero si se trata de una mala planta, hay que arrancarla enseguida, en cuanto se percata uno de su presencia. Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Semillas de baobats. El suelo del planeta está infestado de ellas, y si un baobats no se arranca enseguida, es imposible luego deshacerse de él. Se extiende por todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño y los baobats demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me contaba más tarde el principito. Cuando uno termina con su aseo de la mañana, hay que asear cuidadosamente el planeta. Hay que proceder a arrancar los baobats en cuanto se los distingue de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son pequeños. Es un trabajo muy arduo, pero fácil. Y un día, me aconsejó que me esforzara en hacer un buen dibujo para que les entrara en la cabeza a los niños de mi planeta. Si algún día viajaban, decía, podría ser útil. A veces puede uno dejar para luego su trabajo, pero tratándose de baobats es siempre una catástrofe. Dice, conocí una vez un planeta habitado por un perezoso. Había descuidado tres arbustos. Y siguiendo las indicaciones del principito, he dibujado este planeta. No me gusta adoptar un tono moralista, pero el peligro de los baobats es tan poco conocido y tan riesgoso que corre quien se extravía en un asteroide son tan considerables que, por una vez, me salto mis principios. Digo, niños, prestad atención a los baobats. Es para advertir a mis amigos de un peligro que, como a mí, les acecha sin saberlo desde hace mucho tiempo, por lo que he trabajado tanto en este dibujo. La lección que con ello he querido dar mereció la pena. Quizás os preguntéis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el de los baobats? La respuesta es simple. Lo he intentado, pero sin éxito. Cuando he dibujado los baobats, me ha premiado una sensación de urgencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!